Jehová, Señor de los Cielos, glorioso sea tu nombre. El Rey de los universos y Redentor de los hombres. La lluvia en los árboles, las alas de los ángeles. Proclamarán tus bellezas, pregonarán tus riquezas. Soy débil, Señor y ciego, agobiado de horrores. Pecaminosos deseos y apartado de tus dones. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. Sosténme, Dios, en tu gracia, amante dulce del alma. Libérame de mi maldad, bendíceme con tu bondad. La morada de tu templo, alumbrada con primores. Estrellas del firmamento y un manantial de colores. Magnánimo en santidad, espléndido en caridad. Jehová, Señor de los Cielos, luz del camino eterno. Amén. Amén.